Oye como dice el coro La membroza del equipo Si lo que pasa en esta fiesta Todo el mundo está en Borotá Que pasa en esta fiesta Todo el mundo está en Borotá Porque quieren seguirme bien Y quieren seguir volando ¡Claro! ¡Dimierda, divierda! ¡Ven, sigo la fiesta! ¡Vamos a darle fiesta en la gente hasta la manita! ¡Viva! ¡Ven, sigo la fiesta! ¡Vamos a darle fiesta en la gente hasta la manita! ¡Y si te gusta el merengue, grita! ¡Vamos a darle fiesta en la gente hasta la manita! ¡D pecás! Fiesta y fiesta Questa queda bien Vamos a darle fiesta ¡Que esta ranged la manita! ¡Que esta Guinco altra! ¿Qué esta nun fuentes grabs? ¡Golo familia! ¡Que esta��a barata! se estigando fiesta, vamos al 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 Pármelo conmigo ¡Fuera! ¡Rodota buena morada! ¡Coro! Vierta y vieta, ya siga la vieta Vamos a darle vieta, anda en la maneta ¡Vanil! Vierta y vieta, ya siga la vieta Estás escuchando a El Símbolo. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Vamos a darle bien a esta gente hasta la manita. Aplausos. 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 Aplausos.